¡Ay, amiga! ¡Estoy tan deprimida! Mira que este naco se acostó con la sirvienta. No lo puedo creer, maldito infeliz. ¡Qué poca abuela, gorda! Mira, soy capaz de acostarme con el primer idiota que se me cruce enfrente. ¡Ay, por supuesto que sí! ¡Hazlo! Y entre más naco sucio, gato y feo, mejor... Aquí presente, ¿eh? Gato feo, feo. No, yo aquí estoy para atender a la güera, ¿eh? En serio, ¿qué onda? ¿Qué pasa, naco, puerco asqueroso? ¿Qué falta de respeto mugroso? Tú a tu trabajo, ándale. ¡Ay, qué guau! Amiga, ¿te gustó? ¿Cómo hice mi papel? Ay, flaquita, eres maravillosa como actriz. Te vas a quedar con el personal. Vámonos de aquí porque puro gato hay. Ay, sí, hasta maúllos. ¿Esa que era de mentira? No, pues me cae que sí es buena actriz. Chale. Si me voy a tener que ir a jugar solitario. ¡Manuela! ¡Hazme un favor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!